Música Cuando he empezado a preparar los temas de Heart and Blues, he pensado en Paul de nuevo, además siempre estamos en contacto, hablamos mucho y siempre me dicen Javi, quiero volver a tocar contigo, y se ha dado la oportunidad con estos temas que tenía, como Fulton in the House, Standing at the Crossroad, Ibiza Moon, que iban perfectamente para la voz de Paul. Jesús Vargas es un primo mío, un primo un poco lejano, pero que entramos en contacto hace algunos años, él vive en Cádiz y es astrónomo, y hace unos meses me habló de estas imágenes, había ganado un premio, un reconocimiento de la NASA a sus imágenes, fueron imágenes de, fueron en la página web de la NASA, estuvieron, y entonces me las ofreció para si quería hacer algo con ellas, y a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el espacio, con los planetas, el universo, todo lo que hay más allá, que no conocemos, todo lo desconocido, me encanta la astronomía, y la idea de Welcome to the World era un poco jugar con ese tipo de temas, yo ya lo tenía pensado que fuera, y entonces surgió que en ese momento aparecieron ellos dos y con esas imágenes, con el realizador Jordi Piquet, que es de Barcelona, él se las pasa y le conté la idea, le encantó, y él con su equipo ha montado este videoclip, que me parece genial, está hecho con imágenes digitalizadas del espacio, incluso de un vórtice, imágenes de los planetas, llegas a la Tierra, te encuentras lo que es el mundo, lo que somos dentro del universo, es un vídeo hecho muy sencillo, pero con un pequeño mensaje. Vamos a tocar este álbum y vamos a tocar muchas cosas de otros álbumes, voy a tener algunos invitados, y bueno, va a ser una noche, como tengo ya, este es el álbum número 25, entonces vamos a hacer un recorrido por todos los temas míos más conocidos, y vamos a tocar Welcome to the World, Kingdom of the Latin Blues, Ibiza Moon, Fulton in the House, un poco todos los temas que incluye este nuevo trabajo, y Hard Time Blues, por supuesto. Cuando salió Deep Purple, Deep Rock, ya lo tenían, que se yo, todas las bandas, toda la música que salía la tenían, entonces nos estirábamos todas las tardes escuchando música, entonces entre todos los amigos había algunos que querían no solamente escucharlas, querían ser músicos, y entonces empecé a contactar con todos los que les gustaba tocar, había tenido una banda de unos amigos que ensayaban en la ciudad que yo vivía, en Mar del Plata, lo bueno que tiene es que había muchas casas con chalet, y tenían garaje, entonces los garajes, las bandas ensayaban la famosa historia de banda de garaje, o sea, de California, eso yo vivía en una ciudad que se ponía en práctica este concepto, entonces con una banda de unos amigos que ensayaban en el garaje los fines de semana, yo, mi padre le convencí, me compró una, primero una guitarra española, después le convencí de comprarme un eléctrico, una baratita así, pero que para mí era la joya más preciada, entonces con ella empecé a tocar, entonces los fines de semana me iba con mis colegas al garaje este en Mar del Plata, que se llamaba Jackie, Jackie Patrono era el dueño de la casa, sus padres tenían una especie de tienda al lado y al lado del garaje, y ahí montaban todo el equipo con toda la banda, y yo me iba con la guitarra a verlas ensayar, y en el momento que había un momento colaba yo en mi guitarra y me enchufaba un ampli, y empezaba a tocar hasta que se dieron cuenta que era una buena promesa con la guitarra, estar todo el rato tocando. Me tiré dos años viviendo en Nashville, y ahí ya entré en contacto con una escena en la que, Nashville en el año 74-75 era una ciudad muy amable, muy tranquila, muchos clubs, exactamente, yo vivía en una zona donde estaba una universidad que se llamaba Vanderbilt, vivía en esa universidad, después Pivadi College, y después me alquilé con un amigo norteamericano un apartamento, que nos salía muy barato en toda una zona que había estudios de grabación, clubs, y ahí la rutina que tenía diariamente era ir a los clubs por la noche, en algunos nos dejaban tocar, te veía alguien y te ofrecía grabar, o que querían hacer una maqueta, conocía, me hice muchos amigos, sus padres tenían editoriales, eran directores de pequeñas compañías de discos, y empecé... Pero en un círculo... En un círculo muy bueno. Apropiado, ¿no? Apropiado para aprender, sobre todo, había un trasiego de bandas de todos los estados, era la época de la inclusión del rock sureño, acababa de salir, bueno, estaba Elman Brothers, Sissi Top, pero había muchas bandas que eran desconocidas, que practicaban de ese sonido. Además, conocí al Billy Lee, The Ten Years After, que era muy asiduo de Nashville, lo conocí en un club, una noche, trabajé, sí, de extra, porque había un club que se llamaba Tarra, como la casa de lo que el viento se llevó, ahí yo tocaba con un guitarrista country, que se llamaba Wayne McPherson, era cantante y guitarrista, tocábamos en dúo, y yo tocaba con la eléctrica. El año 76, cuando yo vivía en Los Ángeles, Televisión, Blondie, Los Ramones, tocaban en el Whisky Agogó, Stalking Heads, los vi a todos, vi el primer concierto que hizo Peter Gabriel, entonces, iba a una tienda de música que había por Sanse Boulevard, y había una pared llena de anuncios buscando guitarristas para el trabajo, y también había un periódico local en Los Ángeles, que buscaban bandas, ofrecían trabajo a guitarristas, entonces yo, con ese periódico, buscaba trabajo para buscarme una banda. La primera banda que contacté, no fue la primera, fue una banda de funky, de soul, del Watts, del Barrio Negro de Los Ángeles, el bajista era vecino mío, y entonces yo vivía en Santa Mónica Boulevard, entonces me fui a hacer una jam con él, les encantó, y me contrataron, y tocaba en un club que había en el Watts. De repente vi un anuncio, We're looking for a blues player, entonces lo agarré de ese anuncio, les llamé, con la casualidad que era el cantante de Can't Hit, Bot Hyde, y cuando llego, era Bot Hyde, le llamaban el oso, estaba en una bañera, estaba su chica, era un hombre muy gordo, muy corpulento, le estaba bañando con una esponja, como si fuera un oso, es un chica, muy hippie, llevaba el pelo larguísimo, y cuando, y dice, bueno Javi, a ver, ¿qué tienes que ofrecerme? Me metí en la casa con él a tocar, me llevé una tipson, que tenía antigua, empezamos a tocar, le encantó, y dijo, uff, haces un buen trabajo, le voy a dar tu teléfono a Fito, que era el batería, Fito de la Parra, y entonces me llamó Fito para que entrara en la banda, y ya quedé, me puse a ensayar con ellos, y empecé a tocar una temporada. Colaboración con Carlos, se remonta a mucho antes, en el año 92, cuando hice, cuando ya tenía en el mercado, All Around Blues, que fue mi primer álbum, con Vargas Blues Bank, lo hice en el 91, lo editó Camayá, un señor independiente, había incluido una versión, una primera versión de blues latino, que la grabé, bueno, prácticamente, la batería la tocó Pedro Barceló, el batería que iba con Ketama y con Sabina, pero después, lo que es el bajo, teclado, todo lo toqué yo, en ese álbum, de hecho, casi yo toco otros instrumentos, no solo toco la guitarra. La historia es que, a través de un amigo de Carlos, que se llama Rene Castro, que estaba llevado a un sitio que se llama La Misión, en San Francisco, me dijo, mira, si me mandas esto, se lo doy a la mujer de Carlos Santana, porque me encanta ese tema, me encantaría que lo doyera Carlos Santana, y me dio una dirección, se lo mandé a La Misión, que es un centro que ayudan a las mujeres, que han tenido problemas de maltrato, y todo eso, eso lo pagaba Carlos Santana y su mujer, y les mandé ahí el cassette, pero digo, bueno, lo voy a mandar, pero vete a saber, para que lo escuche Carlos va a ser imposible, eso es un milagro, no me lo podía creer, además se llamaba Fundación El Milagro, se lo mandé, y de repente, a los meses, un amigo que vive en París, me dice que había leído una entrevista, en la revista Guitar & Bass, francesa, y que hablaba de Gary Murray, y de mí, Carlos Santana decía, que había un guitarrista español, que lo había escuchado, y que era uno de sus favoritos, y no me lo podía creer, me lo mandó por fax, la nota, y digo, pues es cierto, no lo puedo creer, entonces, coincidió que en esos días, se puso en contacto Jorge Santana, con el manager que me llevaba, y le dijo que Carlos estaba fascinado, con el blues latino, que si les autorizábamos, para incluirla dentro de un álbum, que estaban grabando, se llamaba Santana Brothers, entonces lo grabó, eso en el año 93, 92, 93, entonces en el año 94, que saqué blues latino, incluí la canción blues latino de nuevo, y le di título al álbum, como esa canción, e hicimos un álbum, que tenía muchas colaboraciones, estaba Andrés Calamaro, estaba el flaco Jiménez, estaba Chris Rea, el álbum lo grabamos, para Draw, que era Warner, y tuvo un éxito increíble, muchísimas copias vendidas, yo creo que es el álbum, que más se ha vendido, de los que he grabado en mi carrera, estaba tocando Carlos Santana, en París, en Versi, y entonces, hablando con mi manager, se pusieron de acuerdo, para que le visitara, y para que conocerme, que me invitaba al concierto, me fui al concierto de Carlos, entramos en el backstage, Carlos es súper cercano, yo un poco nervioso, por ver a Carlos Santana, y conocerlo en persona, era, entonces cuando le doy la salud, le digo, me encanta estar aquí, muchas gracias por haber grabado, por el latino, me ha encantado la versión que has hecho, y dice, no, no, no solamente vas a venir a saludarme, vas a subir a tocar esta noche conmigo, entonces, me invitó, dijo, vente al camerino, y tenía mucha guitarra, y dice, vamos a ver, ¿qué te apetece tocar? Entonces, me invitó a tocar un popurri de Jimi Hendrix, hicimos un tema de los Foncadelis, Maggot Brain, y andaba por ahí también Larry Graham, antes de la de Family Stone, y, 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 ese momento era alucinante, bueno, yo creo que temblarme las piernas, me temblaron cuando conocí a Ari Clapton, en la reunión de Crane, que me invitó a Jack Bruce, la mujer de Jack Bruce me invitó al camerino, y estuve con Clapton, y ahí sí sentí como un nerviosismo, como un niño así, que no sabéis qué decirle, ¿no? No lo esperaba, ¿no? Pero ver a uno de tus ídolos, frente a frente, es muy fuerte, sobre todo a alguien como Eric Clapton, ¿no? Con un saludo a todos, peace and love, eso es importante.